Llega cerquita ya donde está esa gente ¿Cómo se llama esto? Hay el centro Hay el centro ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Sí, estamos aquí en la comunidad de Maca Esto es parte de todo lo que llamamos Petare Este Y aquí vía presupuesto participativo Se abrió, se trabajó en esta calle No solamente la calle, sino también las aceras Todo lo que son las tuberías La aducción de aguas blancas, de aguas negras Y esta calle que tuvo 5 años cerrada O sea, no había paso De la parte de abajo Hacia aquí hacia arriba Hoy la vamos a poner en servicio en conjunto con los vecinos Esto forma parte de todo lo que es la política social La política urbana que tenemos aquí en el municipio de Sucre Donde las comunidades en conjunto con la alcaldía Trabajamos para solucionar los problemas Aquí se invirtieron más de 400.000 El municipio de Bolívar es fuerte Y si Dios quiere va a beneficiar a cerca de 15.000 personas Que viven en estos sectores De esta parte de Petare Este Que aquí en este sector de Maca concretamente Así que bueno, ahora Vamos a continuar Todo lo que son las obras de presupuesto participativo Estas son obras donde la misma comunidad Prioriza cuál es la necesidad No solamente la prioriza, sino también la ejecuta Y rinde cuenta Todos estos vecinos rindieron cuenta de esta obra Y si Dios quiere El año que viene, el año 2012 Va a haber continuidad en cada una de ellas Más de 600 obras están construyendo los vecinos Bajo la metodología de presupuesto participativo Aquí en el municipio de Sucre Sin preguntar color político Simplemente si es un problema Y están dispuestos a buscar la solución Nosotros le abrimos los brazos Para poder en conjunto buscar la solución Y de esta manera solventar la situación En este caso, concretamente esta calle No solamente es un tema para los que vienen acá Sino una calle de alto tránsito O va a volver a ser de alto tránsito Para todas aquellas personas Que van hacia la parte del Morro La parte del Mirador Otros sectores de aquí Del municipio de Sucre En la zona de Maca